Hola amigos, estaba revisando YouTube que es una plataforma para nada tóxica y me acabo de dar de cuenta que hay muchos videos de Spider-Man Real Life que hacen una mierda. Así que hoy les traigo de video los 5 peores videos de Spider-Man Real Life. Número 5 Soy tu perrita En este video podemos ver a Spider-Man, a Peter Parker, dando todo de él, lo mejor de lo mejor, arriesgando su vida para poder ganarse una Nintendo Switch. ¿Quieres ganar este Switch? Tienes que completar algunos de mis desafíos, Spider-Man. ¿Qué? Un video de 2 minutos y 44 segundos donde un gringo trata como a su perra, al hombre araña, contando desde el 1 al 10 de una manera muy... PEDOFILA Este tiene que arriesgar su vida corriendo una maratón, haciendo parkour extremo de una manera suicida, donde Stanley no se habría arriesgado a tanto. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ¿me entiendes? Número 4 Spider-Man Jordan En este puesto también podemos ver al del número 5, pero esta vez defendiendo a un testigo de Jehová de un bullying, irritándolo al peor, digo, mejor y épico juego de baloncesto de la historia. Omae wa... mou shindeiru... NANI? Omae wa... mou shindeiru... Omae wa... mou shindeiru... Prega a alguien de tu tamaño, en realidad no es mi tamaño. Están jugando a jugar, uno a uno. ¿Ao a siete? ¿Sí? Warning, este video puede producir cagera y daños cerebrales, también puede abortarte aun que tengas 30 años, puede producir confusión de que huevos te estoy viendo, así que lo colocaré en modo épico. Oh my god, esto va a ser épico, papus. 1-0, I'm calling the time now. Número 3, pelea de borrachos. Tú pensarás que en estas alturas este youtuber Andrawis ya se vio de cansar, pues... ¡Wey! ¡No! Pues esta vez llega con Holt, después de una maratón de jalarse el ganso, y con Gwen. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Damas y caballeros, se aparece bueno en super mega empoderada feminista macha peluda a destrozar a Marvel Bailo porque ustedes no hacen nada Pero ustedes no hacen nada Nos están matando, hay violencia, no hacen nada El patriarcado lo volvió a hacer, damas y caballeros Por tus privilegios de macho opresor Este video me va a producir muchísima cirrosis así que por favor pasemos al número 2 Número 2 Scream vs. Spider-Man De todas las batallas que Spider-Man pudo haber tenido jamás me imaginé que iba a pelear contra Scream Y esto solamente se le pudo haber ocurrido a un genio, ¿no? Pues genio sí para los tutoriales de parkour, pero para la creatividad creo que ese día se está quedando corto Así que este es un claro ejemplo de qué hace uno cuando está aburrido en Latinoamérica Después de que Spider-Man se aburre de ver videos en YouTube Pues sí amigos, Scream lo quiere matar ¿Qué por qué? Realmente no sé por qué lo quiere matar Si realmente Spider-Man se ve una reverenda chimba así como luce Corre perra, corre 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 ¡Marica! 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 Podría ser el fin del hombre arena Sin duda, épico Número 1 Paseando al perro El puesto número 1 me deja pensando ¿En qué carajo estaba pensando Kevin Trujillo? Y por favor, o sea, ¿qué tiene la gente en la cabeza? Que 116 millones de vistas para tremenda El video es tan bueno que ni siquiera se le puede dar ni dislike, ni like, ni tampoco comentar Ni mucho menos descargar Así que se los voy a explicar Pues comienza con Spiderman bien reposadito ahí en su hamaca Y pues bueno, le dio por sacar a su perro secuestrado ¿Y por qué digo que secuestrado? Porque pues con esa cara que se lleva realmente es que no puedo pensar otra cosa Y pues bueno, en el video del hombre araña intenta que el perro haga trucos Pero es que el perro ni lo pela En los dos minutos de video, pues realmente el perro le vale mondalo que le diga el hombre araña Y prácticamente lo manda a tomar por culo ¡Quítese, hueputa! Y si amigos, pues prácticamente ese es el contexto de este grandioso video El link se los dejo en la descripción del video por si quieren pasar sus penas con eso Y pues bueno amigos, no me queda nada más que decir Espero que les haya gustado el video Como siempre, me apoyarían mucho si se suscriben a mi canal Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao